Se preparan para intervenir en escenarios conflictivos en zona de operaciones. Durante una manifestación se pueden producir disturbios y es necesario controlar las masas. Además, escoltan autoridades militares en territorio nacional. Estas son solo algunas funciones que ejerce la Policía Militar. Debe actuar con diligencia en situaciones comprometidas. Por eso, cada año, la Academia de Logística forma para estos cometidos al personal. En el caso de los mandos, también se instruyen en organización y planeamiento de dispositivos policiales. Es un curso que viene de combatientes, unidades operativas, y tenemos que moldearlos en este curso a enfocarlos como policías militares, tanto presencialmente como técnicamente. Entonces, ese es nuestro trabajo, nuestra labor día a día, tanto con instrucción como cuerpo a cuerpo, el poder orientarlos a hacer toda esa instrucción policial. La instrucción se da en todos los ámbitos en los que el personal puede desarrollar el papel de agente de autoridad, muy diferente al que desempeña en sus unidades de origen. Estamos aprendiendo tanto actividades como protección de autoridades, como técnica policial, procedimientos de redadas, entradas en casas. También estamos haciendo mucho defensa personal o defensa policial y también ejercicio de tiro, sobre todo con pistola, que es un poco, en la parte militar, como siempre estamos más enfocados al fusil, aquí tocamos más la pistola. Una actividad a la que da mucha importancia es el combate cuerpo a cuerpo, que cobra otro significado en el ámbito policial. Estamos dando una vuelta metiéndolo a lo policial. Los policiales son técnicas muy específicas, con engrilletamientos, y evitando a la hora de la praxis y la utilización de las técnicas una lesión mayor. Durante estas semanas la formación se completa con prácticas de escolta de convoyes, jalonamiento de vehículos y control de carretera con el uso del etilómetro. La policía militar también puede encontrarse con un escenario donde se ha cometido un delito. Entonces deberá realizar una inspección ocular técnico-policial, tomando fotos y recabando pruebas para esclarecer lo que ha sucedido.